Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Evil Within. Vamos a intentar otra vez matar a los dos monstruos o a los dos jefes finales que tienen la caja fuerte en la cabeza en este ojo de Rubik. Como sabéis es donde nos quedamos en el capítulo anterior. Y bueno, he estado pensando en alguna estrategia que no sé si me va a funcionar o no. Pero bueno, ya lo veremos. Mi idea es... Bueno, ahora os la cuento cuando recoja todo esto. Todo esto que hay por aquí, esas balas. Las bombas... Pues igual sí que las desactivo. Vale, perfecto. También la jeringuilla. Vale, estas palancas que hay aquí son las que voy a utilizar. Vale, estas palancas... Lo que hacen es que cierran la habitación en dos. Vale, yo cuando pulso una u otra cierro y no permito el paso, se supone, de los bichos estos, ¿vale? Entonces, de esta manera los voy a tener más o menos controlados. Puedo ir haciéndome con piezas también. De las trampas que van dejando. Y a fuerza de virotes, pues matarlos. Por... Oh, me equivoqué ahí. Vale, no pasa nada. ¿Por qué a fuerza de virotes? Bueno, pues porque... Me he dado cuenta, repasando los vídeos en mis enfrentamientos anteriores con el jefe de la caja fuerte. Con este jefe, vamos. Que era lo que más daño le hacía. Entonces supongo que en este caso también va a ser lo que más daño le va a hacer. Y por eso quiero... Y mi idea es que... Que bueno, pues... Con esos virotes hacerle daño, vaya. Creo que puede ser la mejor forma de hacerlo. Mediante virotes explosivos, sobre todo. Y... Y virotes de los otros normales, quizá. Entonces, bueno. Ya he cogido todo lo que había por aquí. Voy a crear virotes y voy a ver si la táctica, pues... Me funciona. Que no lo sé si me va a funcionar. Ahí no. He creado otro de estos que no era lo que quería. Estos. Quería crear explosivos. Luego, como tengo congeladores y de rayos, pues con esos... Si es posible, si es posible, quiero... Bueno, es que en realidad lo he hecho mal. Porque quería crear un virote de los otros. Pero... Quería crear un virote congelador más. Pero bueno. Nada, ya vamos a tirar así. A ver si con lo que tenemos... Les podemos... Les podemos hacer daño. Vale. Pues adelante. A ver si nos sale la jugada o no nos sale. La cuestión es que los quiero esperar aquí. Que vengan, que vengan. Vale. Y ahora... Vale, y ahora ya tenerlos... Ir teniéndolos controlados. Vale, ahora sé que están ahí. Con lo cual... Ahora se volverán por aquí. Perfecto. Bueno, lo he hecho mal. Vale. Ya sé que están ahí los dos. Otra vez cierro. De esta manera... A ver si a través de las verjas les puedo hacer daño. Que no lo sé. No. No, me mató. No me ha salido bien la jugada. Tenía poca vida además. Tenía que haberme puesto... Vale, no pasa nada. Tenía que haberme... Inyectado a... Haber usado alguna jeringuilla. Alguna inyección. Pero bueno. La idea es esta. ¿Vale? La idea que yo tengo es esta. Y a ver... Si me cuesta mucho. Si me cuesta poco. O qué. Vale. Voy a coger todo esto de nuevo. Y cortaré para que no... Tengáis que ver... Recogerme el material cien mil veces. Vale. Ya he... Ya he creado los virotes. Esta vez he creado... Un par de explosivos. Y otro congelador. Y... Bueno. Pues a ver si... Si de esta manera... Les puedo hacer pupita. Es la idea. Venga. Acercaros. No. Me he equivocado. Vale. Ahí cierro. Lo voy a ir recargando. Y a ver si ahora vienen los dos por aquí. Siempre le voy a ir... Aunque vaya despacio... Prefiero ir despacio y... Y tenerlos controlados, digamos... Que... Que que me mate. Básicamente. Ya viene. Oh. Uy. A punto de pasar hasta hoy. Vale. Si le puedo ir metiendo tiros. De lujo. Hemos metido ahí un par de tiritos. Cerrado. Oh. Este está aquí. Mierda. Vale. Esto justo era lo que no quería. Que se separaran. Esto era justo lo que no quería. Sube. Esto era justo lo que no quería. Pero bueno. Me he cargado a uno. Genial. Genial. Vale. Pues... Se supone que ahora va a ser... Un poquito más fácil. A ver si viene. Se supone. Vale. Este está aquí. Vamos a cerrarle por aquí. Y vamos mientras a... Desactivar... Para coger piezas. Vale. Con esto. Está ahí, ¿no? Vale. Ahora. No. Quiero... Crear... Virotes... Explosivos. Vale. Genial. Por lo menos uno. Bueno. Ha muerto relativamente pronto uno de ellos, ¿eh? O sea que... ¿Dónde está, tío? ¿Está ahí haciendo el monger o qué? Vale. Ya creo que viene. Ahora sí creo que viene. Creía yo que ya venía. Pero estaba ahí un poco... Haciendo el monger, ¿sé? Vale. Le abrimos. Corre. Cierra. Perfecto. ¡No! Esto era lo que no quería. Vale. Desactiva. Desactiva. Rápido. Rápido. Vale. Una pieza más. Y a ver si viene. Y hasta luego, Lucas. Ahí está, vale. Está ahí en la otra habitación. Genial. Esto me permite coger un par de piezas más. Y crear otro virote. Mierda. Mierda. No. Kit. Cierra, 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 cierra. Eso es. Vale. Que no. Sobre todo... Evitar que venga. No. Está aquí. Está aquí. Lo que no quería era esto. Vale. También te digo. Tengo la escopeta, eh. Bien. Bien. Conseguido. Ha salido bien la estrategia. Ha salido bien. Genial. Genial. Vale. Pues a coger el gel verde. Uf. Que además nos dan un montón. Y no sé. A dar un repaso por aquí. A ver si podemos coger... Mira. Pues me había dejado aquí unas balas. Muy valiosas. Dicho sea de paso. Uf. Pues qué bien, tío. Porque lo veía muy chungo. Pasarme esto. Eh... Estos dos jefes. La verdad. O sea que... Genial. Y al final tenía un poco razón, ¿no? Con los virotes parece que... Que le hacía bastante más daño que otra cosa. Vale. Entonces se supone que ya puedo pasar por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues vamos a pasar para adentro. Y a ver que ahora... ¿Qué nos encontramos ahora? Ahora. Por lo menos espero que me den un punto de control, ¿no? ¿Qué menos? Rubik. Yo creé en este mundo. No puedes dejarme aquí. Vale. Vale, punto de control. Genial. Vale, pues a ver. ¿Y qué pasa aquí? La luz esta, ¿qué pasa? No es muy buena, ¿verdad? ¿O qué? O me parece a mí eso. No. Por aquí no puedo pasar. Ah, vale, la luz te devuelve al principio. Vale. Pues nada, habrá que tener cuidado. Habrá que tener cuidadín. No, 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 no. Vale. A ver si ahora podemos pasar. No. 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 No la he dejado pasar. Otra vez. Vale. Tenía que haberla... Esperar un... Haberme esperado un... Un momentito más. Vale. A ver por aquí. Bien. Bien. Vale, a ver ahora. Déjala pasar. Vale. Estupendo. Esto por aquí también. Bien. Punto de control. Vale. Y esto que ha abierto. Uy, esto está chungo por aquí, ¿no? Bastante chungo. Diría yo. Buf. Buf, buf. Encima bombas, tío. Uf. Y muy estrechita además de desactivar. Por ahí no puedo pasar. Tengo que desactivar alguna de estas. Vale, he pasado. ¡No! Esto era lo que no quería. ¡Ah! Vale. Es más de habilidad que otra cosa, ¿no? Parece, pero... Vale, aquí ya no hay bomba, ¿no? Vale. Por lo menos... Eso. Es genial. Voy a decir que... Por aquí... Y punto de control, ¿vale? Pero va a ser cuestión de correr. Corre, 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 corre. Vale, los charcos no puedo caer Joder, vaya con el ojo de ruby Vaya tela, tío Vale, los charcos me ralentizan Entonces Tengo que intentar que no caer en ellos Bien, ahora sí Ahora sí ¿Y dónde estamos ahora? ¿En la mansión otra vez? ¿O en el hospital? No lo sé muy bien Si estamos Por aquí parece que no hay nada Por aquí tampoco Hay gran cosa Vale, pues vamos a... Avanzamos, avanzamos Ya está ¡Ay! Qué cerquita está el final Qué cerquita Y qué ganas tengo De que... De que llegue Qué ganas tengo De que llegue Vamos, supongo que tiene que estar muy cerca Aunque esto ya... Con todo lo que nos están haciendo pasar Ah, pero esto es lo del principio ¿No? O sea, lo del principio De cuando hemos... Efectivamente ¿O no? Ah, no, aquí no está la máquina Sí, sí, la máquina está Lo que no está es... O sea, la máquina de escribir está Lo que no está es la máquina de habilidades Vale, voy a guardar Por supuesto que voy a guardar Por si acaso Ahí ya está Vale, guardado La... Esta puerta no se puede pasar, ¿verdad? No Vale Pues... Cogemos el ascensor Arriba, arriba Y a ver qué hay ahora Por aquí Si salgo vivo de esta No me vuelvo a subir Estoy contigo Al cien por cien Vamos Al cien por cien No me extraña Que no quiera volver a subir A un ascensor Bueno, tarda lo suyo, ¿eh? Punto de control Y esto parece la máquina, ¿no? De... Fíjate Sí, parece como... No sé Como un enorme cerebro, ¿no? O algo así Una máquina, no sé La máquina está del experimento de Rubik igual No sé Vale, por aquí creo que no hay nada interesante No se puede abrir esto No Vale Vale Pues no sé muy bien qué tengo que hacer, la verdad Vale No puede ser Es él Es Sebastián Castellanos el que está justo abajo O sea, se está viendo a él mismo Lesley y Kidman Sebastián Aléjate de él Sebastián, escúchame Para ya Buscamos lo mismo tanto tú como nosotros Vale Lo pillo Ni tú eres una policía novata Ni este es un chico normal y corriente Has matado a Joseph y me has disparado Creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti La verdad es que sí Eres una buena persona Por eso Bueno, ya da igual Si sabes quién es este chico Si sabes algo Entonces sabes por qué no puede vivir Gilipolleces Es Rubik Él es el que Lesley, para ¿Qué narices es este chico? ¿Qué narices es este chico? ¡Qué locura, tío! ¡S ¡Ah! 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 Vale, como me cargo yo a esto Vale, no, tengo que evitar la mano Loquísimo, eh Estoy loquísimo con esta escena que acabamos de ver Loquísimo, de verdad Madre mía Qué mente perturbada hizo esto Vale, corre, 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 corre Que no te manches, vale No, no hablo porque no reacciono, ¿sabes? Métele, 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 métele Oof Madre mía Qué final, tío ¿Lo conseguí? Venga ya No 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 A disparar. Tampoco puedo apuntar demasiado bien, ¿eh? ¡Guau, guau! ¡Me engancha, tío! ¡Me va a enganchar! ¡Me mata! Vale, tengo que matarlo antes de que llegue, con las balas que me dan. Apuntar a la cabeza. Esto ya sí que tiene que ser el super final, vamos, esto no... Aquí no hay duda. Aquí sí que no hay duda, porque... A ver... Es que no hay otra manera... ¡Ah, vale, vale! Esto ya es otra cosa. Esa la he dolido. Esa le están doliendo. No sé si les tiran de la cabeza, ¿eh? Ahora creo que sí. ¿Más? Hostia, solo tengo un tiro. ¿O qué? Ah, sí, sí, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Flipado me hallo. Flipado me hallo en estos momentos. Se ha desconectado a sí mismo, tío. De la máquina. ¡Qué grande! Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. Rubik. ¿Tengo que avanzar? Sí. Voy a terminar con esto. Sí, sí, termina, termina. Rubén Victoriano. El cerebro de Rubik, ¿qué es eso? Es el que controla todo. Todo el invento, tío. Qué grande. O sea, todos están conectados a su cerebro y por eso puede controlar. Qué bueno, tío. Sí, sí, destruye el cerebro. No dejes nada, vamos. Ahí estamos. Constantes vitales. ¿Quién va? O sea, ¿Kidman está con ellos o qué? No dejes nada, no dejes nada. Connelly, este es el conductor de la ambulancia y Marcelo Jiménez, tío. Están muertos. No sé quién es. Lesley Withers. Lesley. Ya sé si se la han llevado. No sé si la han llevado. Sí, wanta. No sé si la han llevado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detective! ¿Está bien? ¿Hay alguien más? Solo... Necesito un poco de aire fresco. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya decía yo, digo, este juego si no llevo 100 muertes, creo que lo dije en un capítulo, no llevo ninguna. Mira, 106 al final, o sea, muchísimas. Muchísimas. 106 muertes, casi nada. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que la historia me gusta, pero me parece un tanto enrevesada algunas veces y con cosas que... como que la han enrevesado casi de más para lo que al final es. En cualquier caso, sí que me ha gustado. También es bastante previsible, porque yo ya, más o menos a mitad de juego, me estaba imaginando que era cosa de un experimento en el que estábamos enchufados o algo así. Y bueno, digamos que en ese sentido también me ha parecido un poco previsible el final. Aún así el final es un finalaco, porque el jefe final, todo lo que ha pasado al final, yo he estado con la boca abierta todo el rato y en silencio porque era un cúmulo de cosas, de riqueza visual, digamos, ese final increíble. Y ha estado bien. Al final me ha gustado bastante, la verdad. Me ha gustado mucho. Tampoco me ha quedado muy claro Kidman, supongo que estaba metida en los experimentos del Bicom Mental Hospital, ¿vale? Y es lo que yo saco en claro, pero tampoco queda demasiado claro un porqué. O por qué está ahí metida, o no sé, o qué relación tiene ahí exactamente. Supongo que, no sé, es algún infiltrado de esos experimentos en la policía o algo así, pero como digo, es cosas que yo me estoy imaginando, que tampoco quedan demasiado bien explicadas. Luego, pues bueno, gráficamente, pues no es una maravilla de juego gráficamente hablando, pero bueno, además tenía las dos bandas estas negras al principio que yo las quité con una herramienta externa, digamos, que me recomendaron. Y bueno, gracias a eso lo he podido jugar a pantalla completa, pero ahí me parece que sí que fue un fallo, eso de poner las dos bandas negras, no me ha gustado demasiado. Pero bueno, afortunadamente lo he podido solucionar y lo he podido ofrecer de... o lo he podido disfrutar en pantalla completa casi todo el juego, utilizando esta herramienta que digo. El tema de... bueno, también lo que... otra cosa que a lo mejor no me ha gustado demasiado, que el juego en algunos momentos es bastante frustrante. El hecho de que en algún momento te puedas encontrar... es verdad que no termina, aprieta pero no ahoga, no termina de ahogar del todo porque siempre te da munición, siempre te da algo con lo que ir tirando. De hecho creo que solo una vez me vi... en todo el juego creo que solo una vez me vi sin nada nada de munición. Recuerdo una vez que me vi sin nada de munición, pero creo que luego en general siempre he tenido algo de lo que tirar. Pero es verdad que en algunos momentos es muy frustrante. El juego llega a ser frustrante, la dificultad que tiene... está hecho, como digo, también como he dicho antes, está hecho así a posta obviamente, que para que sea complicado de pasar y para que sea complicado de jugar. Luego también está en la pericia de cada uno, como yo he dicho muchas veces, yo sé que no soy el mejor jugador de videojuegos del mundo, pero bueno, tampoco me considero un torpe de campeonato. Y el juego me ha parecido complicadillo, dificilillo y... y eso, en algunos ratos demasiado difícil. O sea, algunas veces te dan ganas de tirar el teclado contra la pared o de romper la pantalla porque crees que no te vas a pasar esos monstruos. Sobre todo los monstruos finales, que ya te digo, el de la caja fuerte, bueno, el de la caja fuerte le voy a odiar, eternamente creo, sobre todo, ahí al final los dos que nos han salido, o incluso el que tuvimos en el capítulo de las catacumbas, que fue bastante complicado. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que se han pasado de difícil para mí. Pero bueno, aún así, oye, también es un reto y ahora, pues la verdad, al haberme costado tanto, estoy bastante orgulloso de haberme pasado el juego. O sea, que en ese sentido, contento, contento, la verdad. Voy a guardar partidas, claro que sí, ya que estoy. Y bueno, pues eso básicamente son las impresiones que quería decir y que quería dejaros de este Devil Within. Decir también que tengo los DLCs, ¿vale? O las expansiones, no son expansiones exactamente, ¿vale? Aquí en contenido descargable tengo todos los DLCs. Mira, nueva partida más, esto es el nuevo modo, ¿vale? Luego le daremos un repaso a deber modelos y demás, o le daré un repaso yo individualmente a deber modelos y demás. Pero bueno, no sé si jugaré en el canal los DLCs o... De momento, la verdad es que me apetece descansar un poco de Devil Within. Me ha gustado el juego, como digo, pero también esa web es tan frustrante que también te sobrecarga un poco. Y de momento quiero descansar, pero no descarto jugarlas, jugar en un futuro cercano, jugar esos DLCs y también traerlos al canal. Ya veremos. También si vosotros me queréis decir si los queréis o no los queréis en el canal y demás, si os gustaría que estuvieran, pues si me lo podéis dejar también en un comentario y conocer vuestra opinión, pues genial. Porque también sería interesante para tomar una decisión en este sentido. Y bueno, pues dicho esto, nada más. Espero que esta aventura os haya gustado. Pronto habrá que empezar otra, porque esta ya se nos ha terminado. Y nada, nos vemos en lo que será esa siguiente aventura. Y nos vemos en el siguiente Let's Play. Chao.